Se sigue dictando el curso de gasista de tercera categoría. Las clases se dan en la Casa del Deportista. El mismo tiene una duración de 400 horas teórico prácticas y 60 horas de inserción laboral y con un año y medio de duración. Cabe recordar que este curso llegó a Hernando a través de CEDER, Centro de Desarrollo Regional de Río Tercero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!